Se habló de, bueno, al fin estuviste en Pinamar, en un desfile. Sí, estuve desfilando, es verdad. Se habló de un encuentro con Horacio, Kavak, en el cual tuvieron como sus chispazos. Dice que se los vio ahí medio confrontándose. Sí, yo no voy a hablar del tema. ¿Sucedió? Lo que nos quieras decir. Lo que decís, pero no tengo nada para decir, digamos. Honestamente, para mí es un tema terminadísimo. Hace tres años. Fue raro lo que pasó. Qué lindo collar. La verdad no entendí. No entendí qué quiso hacer con eso, pero bueno. ¿Fue de parte de él que se inilló? A Yael y sus cuestiones. No quiero hablar del tema, de verdad, perdón. Entiendo que estás en tu laburo y sabés que tengo siempre la mejor. Pero para mí ese tema está caducado. ¿Te sentiste nuevamente atacado? ¿Te recordó a ese momento de informados de todo, esta última charla que tuvieron? Fue rarísimo, sí. Yo te juro que no... Lo que sí está bueno es que tuve la posibilidad de decirle cara a cara las cosas también y decirle... ¿Viste? Y eso me parece como muy valioso también como cierre de lección y aprendizaje. Tipo, che, che, pará. Dejá de mentir. Dejá de querer ensuciarme. No entiendo por qué volviste a hablar de mí. El tema estaba caducado. Pasaron tres años. Dejá de mentir. Dejá de querer ensuciarme. No entiendo por qué volviste a hablar de mí. El tema estaba caducado. Pasaron tres años. ¿Qué querés? O sea, ¿qué metés a mi sex? Se lo puede decir en la cara y eso está bueno. Y evidentemente pensamos diferente. No vamos a llegar nunca a un acuerdo porque él ve la vida de una manera, yo la veo de otra. Y eso también es respetable. Pero ya está. ¿Entendés? Es como que cada uno siga su camino, digamos, son aprendizajes. ¿No hubo un pedido de disculpas después de todo eso que le dijiste personalmente? Ahora, después de tanto tiempo que pasó, quizás recapacitó en algo. No, no, no. Es que él no cree que haya que pedir disculpas de nada. Para él no hubo nada malo. Pero bueno, es lo que le dije. ¿Por qué te crees que flotó todo, digamos? Está bien, ¿qué puedo charlar con una persona que... Así, tan cerrada. No sé. Ya está. Se dijo que durante el desfile no te había nombrado, que había nombrado a otras modelos y a vos no. ¿Esto vos te diste cuenta durante el desfile? No, no, no. Eso es mentira porque, de hecho, cuando terminé esa charla fue tipo, yo soy profesional. Y le dije, pero ante todo soy ser humano. Primero soy ser humana y después me ocupo de mi trabajo y mi profesión y tal. Le digo, entonces, las faldas de respetos yo no las tolero, tengo mis límites. Acá vamos a ser profesional porque tenemos que hacer un trabajo y está todo bien. Pero a mí como humana es como, para mí, dejo mucho que desear. Entonces, ya está. Soy una persona que no la quiero cerca, digamos. ¿Esto es la charla? ¿Fue antes o después del desfile? Minutos antes de subir a la pasada. Sí, rarísimo, rarísimo. No entendí qué quiso hacer, si quiso generarme un momento de mierda, de mierda, de pedo. Porque sumar no sumó nada. Fue raro, fue raro. Pero no me sorprende porque las cosas también hay que tomarlas como de quien viene. Bueno, muy fuerte, ¿eh? Sofía de Juiz Jiménez que estaba un poco reticente al comienzo. Muy buen trabajo de nuestro cronista Rodrigo que lentamente la fue llevando como para que finalmente dijera lo que tenía ganas de decir. Que evidentemente es lo que escuchamos, donde ella le pide que, bueno, es una persona que no quiere tener cerca, que claramente mintió según ella sobre su persona. Y además le resultó raro el momento que le eligió para ir a hablar, ¿no? Como una psicopateada, estás por laburar, estás por desfilar, y esa persona con quien tuviste un conflicto te busca, viste, falta de tacto, de decir, bueno, háblalo después. Y después no la nombró, ¿eh? No la nombró cuando el desfile. No, no la nombra. Eso lo desviente un poco. Te digo algo, hablé con gente de la producción. Lo que me dicen es que todo el momento se estuvieron como esquivando. Ella estaba haciendo TikTok con animalitos que había en una pasada, con criaturas que había en otra pasada, pero parecía a los ojos de todos los demás que se esquivaban. Ahora, ¿sabés cómo es Horacio Cava? Que empieza a hablar y habla y habla y la co-conductora aporta. En el momento de la pasada de Sofía, él se cayó la boca y dejó que hablara la conductora sola. No la nombra, pero eso... Era una buena oportunidad, perdón, me iba a querer decir esto. Era una buena oportunidad de Horacio, ya que se acercó en el sentido de, ¿eh? Solucionado, tal vez era después, pero era una buena oportunidad de decir, bueno, como decía antes, foja cero de acá en adelante. Evidentemente, tal vez fue la intención de él, no lo logró por la forma de hacerlo. El acercamiento tiene que empezar con un pedido de culpas. Él piensa también que a partir de lo que pasó con Sofía, su carrera se vino a pique. Él en su cabeza imagina esa situación, porque la verdad... No, 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 no. Pero en la cabeza de Kavak, la idea es que a partir de que públicamente Sofía se quejó de su modo, de sus tratos, a él se lo editó, se lo etiquetó como violento. No, no, no. Eso se lo etiquetó como violento, es el pensamiento de Kavak, ¿eh? Se sumó también a un conflicto que tuvo con su pareja. Él tiene la antecedencia de familia, claro, de su pareja, y ahí no habló ninguna Jujuy, ni nadie, ahí no habló nadie, ahí habló la madre de sus hijos. Ella fue la que contó la historia, ella fue la que tuvo esa necesidad de hacerlo público. Después se habrá arrepentido, no, ni idea, no lo sé. Por un celular. Antes decíamos, esto es laburo, lo personal es lo personal. Y esto es laburo, y la verdad es que uno puede tener un mal momento con un compañero, dejar que pase el baje en las aguas, y era una chance esta también, para decir, bueno, ya está, porque evidentemente se van a seguir cruzando. Es un tipo muy convocado para todo lo que tiene que ver con la moda, muy convocado. Ella es una de las caras de la moda. Pero él no asume la responsabilidad de lo que hizo, ni siquiera se da cuenta de lo que hizo, porque no tiene esa empatía, porque considera que no estuvo en su intención tratarla mal, pero cuando el otro te está diciendo, y te está poniendo un límite, te está diciendo, me estás haciendo sentir mal, querido, tenés que ubicarte. Entonces esa es la parte que él no entiende, por eso sigue enojado, él es más fácil seguir enojado que pedir disculpas. Él piensa que su salida de América fue por eso también, perdón, en su cabeza... Bueno, pero América molesta, bueno, le toca salir a los dos de América. Sí, salieron los dos, terminé. No, pero él es trabajada en polémica, pero después él tuvo otros problemas con Gustavo Sofobich. Sí, pero polémica, él ahí tuvo problemas porque le querían consultar por cuestiones de las que se hablaban en todos los programas. Ay, ¿está de su derecho decir que no? Está bien, pero si estás trabajando en ese programa donde estaban haciendo eso permanentemente, no estuvo en buen trato con sus colegas. Hubo otros problemas. No, dígalo. ¿Pero hubo otros problemas ahí con Gustavo? No, pero si no, lo voy a decir. Hace mucho que los 13 grados y vos no lo decís. Hubo problemas con un país. Hubo otros problemas, no tenía que ver con eso. Yo creo que él estaba en su derecho a decir la parte personal, mi familia y menores, no hablo, eso tenía todo en su derecho. Pero había puesto una cautelar para que no se lo pueda mencionar. La gente tiene derecho a decir que la gente también puso una cautelar para que no se me hable de este tema. Después hubo otros quilombos dentro, más profundos, con Gustavo Sofóvich, más profundos que por un lado habían llegado a un acuerdo que era una renuncia, después era el sitio que era un despido, era más grande todo el quilombo un Cava que estaba muy bien dentro de Polémica y que era como el conductor sucesor de Polémica del Bar pero bueno, Rodri me miras por esa cara no ponés en el calor Rodri sufrió y lo hizo saber y lo que dijo acá en la nota fue todo revelador todo revelador dice que le dijo que era una persona que no quiere acerca en su vida, todo raro pero podría haber sido un momento de acercamiento pero no, se lo perdió creo que Cava imagínate si Cava le decía mientras desfilaba ahí está mi amiga Sofi imagínate si ponía paño frío diciendo le pido perdón públicamente hemos convivido con cada basura con cada basura la gente no tiene la culpa del otro lado con un compañero es una mañana de confesiones